Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Los amigos se demuestran con abrazos, apoyos, consejos, buenos momentos o malos rollos Contarles tus problemas y ellos no se van del pico Con cazas que llevo desde chicos Sé que se acaban como un litro ¿Quiénes son tus amigos? ¿Y quiénes tus colegas? Si eres obra que siempre con los míos Yo podré contar, fumar, soldar la mierda que me abriste Y no tenerla que matar en el bar No será un regalo, no será tan grave Un amigo es un regalo que te cura como un buen jarabe Valoras porque lo dije Yo solo quiero verles felices Ellos son culpables de que no te sientas solo Te llaman, te cambian el chip Rime la paz, he quedado con uno de ellos Para darle caña al champ ¿Qué pasa, guay? ¿Qué pasa, Germán? Gracias por contar conmigo siempre que necesites algo Dilo, porque estaré dispuesto a darlo Y viendo por la amistad que es el día más preciado Me parece un buen tema para celebrarlo Ven hoy aquí contigo para cantarlo Y basta loca, música quiere hablar siempre para decirlo El viejo sí que vive conmigo Amigo, ya te lo digo Que cantándolo en la galería tiene Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Para decir amistad hay que tener amigos grandes Una palabra tan gigante que no todos pueden pronunciarte Hay que ir cuenta a los amigos con los dedos de una mano Y a base de decepciones, de hostias y fracasos Con los puños cerrados de chico tienes amigos que son como hermanos Le cuentas secretos, vuelve a ser transparente No ves la vida con otro tipo de gente Todos tenemos un mejor amigo que lo haces todo por él Lo haces todo con él, no ves la vida sin él Hasta aquel día y que se tiene que largar Buscar futuro en otro lugar No quieres escuchar, no quieres aceptar Porque sabes que nada será igual Si date cuenta ya tienes amigos Y aquella bonita vista se queda en el olvido Muchos tienen pareja, están casados o con niños Y otros como yo, jamás hemos crecido Jamás hemos crecido, jamás hemos crecido Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que vienen, amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Aquí Carmen Terrante con demonios y maestros de combate Vamos con esto, que aunque nos pade Hip-hop, actitud, rebelión y lucha contra la opresión Destrozando grilletes, abren las mentes La palabra es un arma, siempre cargada Y el arte es el fuerte desde el que dispara Amigo, dame aire si me quieres, de verdad deja que escoja Y yo escojo libertad, ni etiqueta, ni casilla, ni molde, ni tiesto Amistad es respeto, cuida de ese templo Es paz y distancia no nos separan Allí donde los egos no se comparan El tiempo sin tiempo contigo amigo Es presente eterno, un regalo tierno Donde puedo ser yo Quitarme el abrigo, disfrutar del sol Jugar con mis amigas, salud y energía Yo confío, tú confías Disipa el resquemor Amistades, amor Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades que vienen, amistades que van Los que están a tu lado siempre permanecerán Amistades Conservarlas que se nos van ahí, las amistades Y esa Carmen ahí, salida del horno Salida del horno